Estoy muy sola y muy triste Los días se cargan en mil Caídas, solo caídas Da mi vida y solo por ti Jamás te veas al espejo Que ahora tengo frente a mí Te quiero y te doy el consejo Nada ingrato deseo para ti Te has vuelto igual que mi sombra Ni sed ni hambre eres tú Si sabes mi vida de sobra Reconoce que te quiero a ti Y yo sufre y sufre y te quiero No creas que yo soy un mártir Pegada sobre mi cruz Me arrastra que un gran cariño No me importa que me hagas sufrir Te has vuelto igual que mi sombra Ni sed ni hambre eres tú Si sabes mi vida de sobra Reconoce que te quiero a ti No me importa que mi mundo No me importa que me hagas sufrir Peque que yo soy un mártir No me importa que me hagas sufrir Te lo que llevo a ti Gracias.